Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente el tema del coronavirus fue un tema que nos cambió a todos la vida, que nos cambió la manera de trabajar, que nos cambió la manera de pensar, que a muchas personas pues ya se ha llevado de este planeta y que pues en estos momentos estamos pasando por una ola de contagios bastante fuerte, un nuevo pico de contagios bastante fuerte a nivel mundial. Lo gracioso de todo esto fue que cuando todo esto comenzó, unos meses después, Wuhan, o sea el sitio donde supuestamente se había comenzado la infección, la primera persona o el positivo número cero o el uno, la primera persona que se contagió, a los pocos meses ya estaba todo el mundo trabajando normalmente. Lo único que hicieron fue quitar el famoso mercado de Wuhan. Ustedes pueden buscar en internet cómo era ese mercado donde comercializaban cualquier tipo, lo que se moviera era comida para llevar a este mercado. Y pues dicen los grandes genios de China que fue allí precisamente donde se contrajo el virus, o la persona que contrajo el virus, pero yo me hago una pregunta. ¿Por qué la OMS precisamente el día de hoy y ayer están visitando los centros o los institutos o los laboratorios de investigación donde trabajan con peligrosos virus en China, precisamente en esta misma ciudad? Al parecer el virus entonces no fue trasladado de animales hacia humanos como nos hicieron creer que había sido por culpa de una sopa de murciélagos y que este murciélago había sido atacado por otro animal, por una cubla. Bueno, nos inventaron unas cosas definitivamente algo sacada de los cabellos muy locas para hacernos creer que esto no había sido culpa de ningún laboratorio chino en este país precisamente. Que no había sido culpa del Partido Comunista Chino, que no había sido culpa de los chinos y que los chinos pues definitivamente no tenían nada que ver. Ahora la OMS pues no se va al mercado de Wuhan porque ya allí ya no existe este mercado, esto fue totalmente clausurado, pero sí se fueron a los diferentes laboratorios a ver qué fue lo que pasó. El tema es que ya pasó más de un año, casi un año, para que el Partido Comunista dejara entrar a estos investigadores de la Organización Mundial de la Salud y pues se han generado diferentes temas o conspiraciones en relación al tema del virus COVID-19. Lo único que sabemos nosotros es que existe un virus y que este virus ha afectado ya a todo el mundo. Hay países donde lo tienen mucho más controlado, como Australia, por ser una isla pues les queda mucho más fácil. Otros países no lo pueden controlar tanto como los Estados Unidos, en donde la cadena de contagios es altísima, como en Brasil, donde la cadena de contagios también es altísima, o en India inclusive, donde hay muchísimas personas contagiadas. Aún así, laboratorios de los Estados Unidos, con apoyo de laboratorios de Europa, pues han creado algunas vacunas que ya se han aplicado, se han venido aplicando y que se sacaron en tiempo récord. Dicen por ahí que para sacar una vacuna se demora más o menos 10 años o algo así. Esta vacuna en menos de un año ya estaría o ya está funcionando en muchos países de diferentes marcas, diferentes laboratorios lograron conseguir la vacuna, una vacuna que se consigue en 10 años, lograron conseguirla en menos de un año. Inclusive hay una vacuna china, hay una vacuna rusa y hay varias vacunas de los Estados Unidos. De los otros países aún no ha salido ninguna vacuna, pero ya están en la fase 3, que es básicamente la fase en donde ya se aplica la vacuna a las personas para evitar que este coronavirus pues llegue a ser más mortal en los diferentes países. Pero ahí no va el tema. Ahora el tema es el siguiente. Resulta que algunos países en Europa están solicitando que se cree un pasaporte digital para vacunados contra el COVID. Es decir, que si usted no está vacunado contra el COVID, en algunos países no lo van a dejar entrar. Ya les voy a contar cuáles son esos países donde no lo van a dejar entrar a usted si no tiene la vacuna del COVID y pues en este pasaporte digital no muestra este pasaporte y de que usted ya ha sido vacunado en contra de la enfermedad. No sin antes decirle que si esta es la primera vez que ve uno de nuestros videos no olvides suscribirte, no olvides comentar, no olvides darle like a la campanita y lo más importante, déjanos un comentario o comparte esta información para que otras personas también se enteren acerca de esto que está ocurriendo y pues que se veía venir porque los países no quieren personas, más personas que entren a sus territorios contagiadas del virus y que estas personas contagien a otras, a otras, a otras, más aún cuando ahora se están presentando diferentes variables o diferentes variantes o diferentes cepas del virus mucho más contagiosas e inclusive pues mucho más peligrosas y mortales. ¿Cómo funciona el pasaporte digital para vacunados contra el virus? Dinamarca será el primer país en implementarlo y espera tener listo en tres o cuatro meses. Con el objetivo de que las personas se puedan movilizar sin restricciones por diversas partes del mundo el debate sobre el uso de un pasaporte de vacunación está abierto. Al respecto, las autoridades danesas anunciaron este miércoles que en tres o cuatro meses tendrán listo un pasaporte digital para quienes hayan recibido la vacuna contra la COVID-19 con el objetivo de acelerar la reapertura de la sociedad. Esto es lo que están diciendo los medios relacionados con la implementación de un pasaporte digital para quien se vacune contra la COVID-19. No obstante, la Unión Europea debate sobre la implementación de esta medida pues varios del bloque de la Unión Europea aseguran que esta sería una carta abierta para la discriminación. De otro lado, países como, y aquí es donde les voy a dar el listado de los países que ya están apoyando la medida de que usted para entrar a ese país deba tener un pasaporte o haya sido vacunado y certifique en un pasaporte digital que tiene la vacuna contra el COVID-19. Los países que ya están apoyando esta medida son Inglaterra, Grecia, Estados Unidos e Israel. Por eso, el ejecutado por Dinamarca en los próximos meses será clave para poner en evidencia las repercusiones de usar un pasaporte de vacunados. Van a esperar a que Dinamarca haga todo el proceso y pues esperar a ver cómo le va a Dinamarca si bajan sus contagios con este pasaporte digital que van a exigir o si continúa igual para implementarlo en otros países como los Estados Unidos. Desde finales de febrero, los daneses podrían ver en la web la información sobre su vacunación de modo que en caso de que hayan recibido la vacuna, pues puedan ya acreditarlo de manera sencilla en cualquier establecimiento público o inclusive en los aeropuertos para viajar de una ciudad a otra también van a solicitar este pasaporte digital. Será el pasaporte adicional que uno podrá tener en su celular y que documentará que uno ha sido vacunado. Se trata de que como países aprovechamos las ventajas digitales que tenemos y podemos ser los primeros en el mundo que lo tengan. Se señaló en una rueda de prensa el ministro de Finanzas en funciones Morten Boswick. Boswick alertó de que cuando la solución digital esté lista deberá discutirse cómo es que van a usar el pasaporte, lo que dependerá también de la situación epidemiológica del país. ¡Wow! Esto es lo que quieren hacer ellos. Usando los adelantos digitales, dispondrán o podrán permitir los viajes y la participación de la vida cultural en este país. Disfrutaremos muchos años del pasaporte, dijo en la misma comparecencia el director general de la patronal Lars Sandahl. Las autoridades de este país ya habían informado hace unos meses de que estaban preparando un pasaporte para vacunados, una iniciativa que ha provocado protestas en algunos partidos que consideran que podría causar una división social y la marginación de los grupos de ciudadanos que no hayan recibido la vacuna o que no estén dispuestos a recibir la vacuna. Esto es lo que está pasando en estos momentos en este país. Este país tiene cerca de 200.000 casos y 2.160 muertos por la COVID-19 con una tasa de mortalidad del 36.67% por 10.000 habitantes. Pues en últimas es una tasa muy baja en el contexto europeo y la tercera parte de Suecia el más castigado de los países nórdicos, pero tres veces más que Noruega y Finlandia. Esto es lo que está pasando. Quieren implementar un pasaporte digital que diga si usted está o no vacunado contra la COVID-19. Déjame en los comentarios qué opinas tú de esta iniciativa si estarías de acuerdo con que en tu país implementaran esto. Ustedes saben que primero empiezan a implementar estas medidas en países del primer mundo, en Europa, en los Estados Unidos y en otros países para luego sí ser implementada en nuestros países. Déjame en el comentario qué opinas de esta alternativa para las personas que podrían estar viajando sin ninguna restricción utilizando su carnet COVID, lo llamarán carnet COVID o pasaporte COVID, no sé, o si usted se va a vacunar, si no se va a vacunar. Cuéntame en los comentarios qué opinas de esto. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos no olvides suscribirte. Acuérdate que ahora tenemos Telegram, por aquí arribita va a aparecer el Telegram para que nos escribas y te podamos enviar el grupo, te agregues al grupo y recibas toda la información necesaria y relacionada con la información, en este caso no de los Estados Unidos, sino una información precisamente de Europa de manera internacional. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier.